hola hola bienvenidos a mi canal las recetas de anita hoy les traigo una rica receta de unos tocoyotes de coco con leche espero les guste y los invito a ver el paso a paso son muy pocos los ingredientes mire aquí yo tengo una bolsa de esta de coco rallado pero si pueden conseguir el coco en rallado fresco mucho mejor este está hidratado este está disecado es la cosa ok aquí yo le eché una lata de leche de coco para que agarre el sabor del coco ok y también leche para que se hidratara más leche dos tazas de leche vamos a ocupar dos cucharadas de fécula de maíz o maicena una lata de leche condensada y aquí tengo un galón sea un galón de leche de tapón rojo yo tengo aquí la leche ya cociendo voy a agregar el coco el coco tienen que dejarlo por lo menos unas cinco a seis horas que se hidrate bien ok vamos a echarlo todo acá un poquito de leche para que no quede nada ahí ahí está mire vamos a estarlo moviendo vamos a moverlo vamos a moverlo muy bien vamos a ocupar también cuando le echemos la leche condensada si nos hace falta aquí está vamos a echarle la leche condensada acuérdense que esto ya que hay que lavarlo bien porque a veces hay animales que se pasan por sobre de él aquí está echarle la leche condensada hay que moverlo si usted la quieren con más leche condensada solo miren si quedó suficientemente suficientemente dulce le pueden echar otra lata de leche condensada o si no le echan azúcar en este punto aquí yo voy a ver si le falta le falta le falta esto lo vamos a dejar que verba voy a echarle media taza y vamos a ver cómo queda de punto vamos a moverlo bien le falta un poquito más ustedes tienen que irlo tanteando al sabor que usted el gusto de la de la azúcar acuérdense que cuando se mete a la a la refri pierde atender un poco el dulce cuando se congela pero si ustedes no le quieren echar azúcar miren se fue toda la taza si ustedes no le quieren echar azúcar le pueden echar otra lata de leche condensada no vamos a dejar de moverlo porque atiende a pegarse abajo ahorita yo voy a agarrar un un poquito de de esta leche que va todo se vino para arriba tengo que moverla ok agarrar un poco de leche se la he hecho al a la a la maicena y vamos a vamos a moverla no tiene que llevar grumos ok vamos a disolver bien la maicena y la voy a seguir moviendo hasta que esto esté hirviendo me está costando un poquito porque se me vino un poco con un poco de bagazo del del coco entonces no se pero ya ya se disolvió ya se disolvió bueno, voy a dejar lo que herva le voy a agregar le voy a agregar la la maicena la maicena este es para que espese un poquito no la maicena para que quede cremosita vamos a moverlo y a esperar que 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 herva lo vamos a bajar y lo vamos a dejar a reposar aproximadamente una hora o hasta que esté fría para poder envasar ok esto es práctico pasó el tiempo de que se se enfriara porque esto tiene que estar bien frío para poderlo meter en las bolsitas o si queremos hacer pilones también ok vamos a ya en el otro en el otro vídeo de las otras de los otros que hice les enseñe que yo utilizo esta pero no llena hasta arriba sino hasta aquí la taza completa ok vamos a seguir así aquí le falta un poquito aquí está aquí y amar sacó el aire y llamarlo bien así queda bien así quedan los topo ellos vuelvo el vaso meto la bolsa si ustedes lo quieren hacer más chiquito ya esa es la opción de ustedes yo simplemente les estoy enseñando una base como hacer estos pollos de coco acuérdense acuérdense que para hidratar como es? perdón hidratarlo yo le eché dos tazas de leche de vaca leche entera una una lata de leche de coco y después y después ya le eché puse la leche y no se les olvide que para que quede espesito no tan espesito pero sí que quede cremosita y le vamos a echar y le vamos a echar la maicena y le sacamos el aire y lo amarramos hay otras bolsitas que son como cremita para hacer cremitas también pueden utilizar esas bolsitas que son más reducidas y le va a salir más un rico una una rica crema y le vamos a echar hasta lo último ok y este si nos va a salir un poquito grandecito pero este me lo como yo ven? esto va a la nevera o a la refrigeradora arriba en el freezer ya están los topellos congelados topellos de coco espero que les guste se suscriban a mi canal me regalen un dedito arriba compartan mis videos si les gusta y más amores hasta el próximo video ¡Gracias!